NAGOREGORE NEWS Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidos al NAGOREGORE NEWS 165, cariño Las Fellini Nodo El viernes estuvimos en el Badulaque, fue maravilloso, cariño, muchísimas gracias por vuestra asistencia Aunque al principio hubo muy poca gente, al final se llenó la sala de gente tan loca y tan desquiciada como nosotras Un besazo especialmente al Gato con Jotas y su maravilloso equipo Gracias por venir a vernos y gracias por esos cariños y esos aplausos, cariño Las Fellini Nodo El sábado estuvimos nada más y nada menos que en el aniversario de la no boda de Andone y de Nerea Muchísimas gracias cariño por contar con nosotras y muchísimas gracias por tanto amor y tanto cariño que nos disteis, fue maravilloso Las Fellini Nodo Y el sábado por la noche estuvimos en La Nube, ese maravilloso local en Santuchu, donde lo dimos todo y donde, pues bueno, pues entre todas y todos y todes Nos echamos unas risas, muchísimas gracias por contar con nosotras y muchísimas gracias por venir a vernos, como siempre, agradecidísimas, cariño Pues este viernes volvemos al Badulaque, pero no volvemos solas, cariño Estará con nosotras nada más y nada menos que en La Prohibida Así que vente, si no tienes nada que hacer, vente a vernos, cariño, vente a vernos a cantar sus canciones y a echarte unas risas con nosotras Chica Y el domingo estaremos en el Saspi Taberna, cariño Allí estaremos a las 2 de la tarde, dándolo todo en este maravilloso pincho pote, cariño También en nuestro travesti Bermuda Así que, veniros porque lo vais a pasar súper bien, una forma de pasar un domingo Pues bueno, en vez de ir a misa, vienes a ver travestis ¡Qué diferencia hay, cariño! Y de momento, nada más, cariño No os olvidéis de visitar nuestra página web, lasfelini.com Un besazo enorme con lengua, cariño Suscríbete a nuestro canal, cariño